Si estás abandonando el consumo de drogas, intentando superarlo, es importante que encuentres una actividad que te apasione, que te guste, que te atrape, que te genere verdadera pasión. Y te explico por qué. Cuando dejas de consumir drogas, tu cerebro empieza a buscar desesperadamente la dopamina que liberabas cuando consumías tu sustancia adictiva. Entonces ahora, si abrazas una pasión, vas a hacer que el cerebro poco a poco vaya generando esa dopamina, pero de manera natural, de manera saludable. Vas a tener que esperar, te va a costar al principio alcanzar un nivel importante de satisfacción, pero tenés que saber que esa es una estrategia adecuada. Por otra parte, es importante que esa actividad que elijas la puedas hacer de manera grupal, comunitaria, con otras personas, porque eso te va a ayudar a pertenecer a una red de apoyo. Y las redes de apoyo social son un elemento indispensable para poder prevenir cualquier tipo de recaída. A ese apasionamiento lo tenés que encontrar en nuevas actividades. Puede ser un deporte, puede ser el arte, puede ser hacer ese curso que tanto te interesa, sobre ese tema que te despierta tanta curiosidad. Destina tu tiempo, tus acciones, a buscar algo que le dé sentido a tu vida y que también que te ayude a conectar con otras personas.